Pues ya está, parece ser que después de dos o tres semanas, por fin tenemos noticias en el caso Kylian Mbappé. Aunque bueno, también os digo, creo que lo que vimos ayer y escuchamos ayer ya lo sabíamos, ¿verdad? Kylian Mbappé, pero hay que tener un nuevo contrato. No hay que hacerle ayer a alguien como el mejor jugador del mundo hoy en el partido gratuito, es imposible. Si es un club francés, si es sin pieds, yo creo, estoy seguro, ya lo dijo, no hay que hacerle ayer a un partido gratuito como todo el mundo me promete. Si hoy en el cual alguien cambió su vida, no es mi culpa. No hay que hacerle a uno de los mejores jugadores del mundo, es un partido gratuito, es muy claro. No voy a repetir, gracias. Creo que tienes lo que quieres, ¿verdad? Muy buenas, ¿qué tal estáis? Ya habéis escuchado a Nasser Alkelaifi. Ayer en la rueda de prensa de Luis Enrique, donde lo presentaban como nuevo entrenador del Paris Saint Germain, bueno, pues antes de las declaraciones y antes de que el entrenador español se dedicase a contestar las preguntas de los medios de comunicación, pues salió Alkelaifi para hablar sobre el tema estrella y todo lo que se está generando, toda la información, toda la falsa información y todo lo que está generando Kylian Mbappé y el futuro del crack francés. Bueno, pues como habéis escuchado, él salió nada más empezar y ya dijo que lo que todos sabíamos. Si es que al final es que esto no es novedad. Él ya había dicho hace unas semanitas que Kylian Mbappé o renovaba o se iba este mismo verano, porque como él dice y tiene toda la lógica del mundo, no pueden dejar escapar al mejor jugador del mundo gratis. O sea, algo tienen que cobrar, ya no solo porque Kylian sea el mejor jugador del mundo o uno de los tres mejores, es que el que Kylian se quede esta temporada en el Paris Saint Germain le iba a provocar unos gastos enormes al club que obviamente habiendo firmado el nuevo CVC y habiéndose comprometido con la UEFA y también con Francia a mejorar su masa salarial y dedicarse un poquito más a controlar este límite que tienen interpuesto tanto en la competición francesa como en la UEFA, pues no les queda otra que vender a Kylian Mbappé. En caso de renovarlo, pues ya sabemos, se difieren un poquito más las cosas y se relaja el fair play financiero. Por lo tanto, Alkelaifi salió a repetir una información que ya sabíamos. Así que a mí me vale ahora de bastante poco todo lo que salió a raíz de la declaración de Alkelaifi en rueda de prensa y todo lo que va a salir en el día de hoy. Sí que hay algunos, algunos personajes que lo llevamos escuchando durante el verano, que te están diciendo que hoy o mañana se va a hacer oficial el fichaje de Kylian Mbappé. Aquí lo único de todo lo que sucedió ayer y de todo lo que va a pasar hoy que no sabíamos, tan solo era por qué se retrasó tanto la rueda de prensa de Alkelaifi. Al principio nos empezaron a vender desde Francia que el avión en el que venía el jeque, pues no había aterrizado en Francia, todavía le quedaba un poquito de tiempo e iba con retraso. Luego supimos que eso no era así, que Alkelaifi estaba hablando con su departamento jurídico cómo enfocar la rueda de prensa, cómo enfocar su declaración para no dejar ninguna grieta que Kylian pudiese aprovechar y así pedir o reclamar el dinero que le pertenece, que le pertenece porque esto es una estrategia tanto de Kylian y del Real Madrid para que el jugador abandone el PSG como del PSG para tratar de no pagarle todo lo que le debe a Mbappé y además cobrar una suculenta cantidad en el traspaso del jugador. Así que Alkelaifi estaba hablando con su departamento jurídico, cómo enfocar eso y además, porque sí que es cierto que hubo un vuelo, pero fue nada más llegar que el juez se fue a por Alkelaifi porque está dentro de una investigación y en este punto de la misma, pues ahora el juez requería registrar su domicilio. Así que lo que hizo Alkelaifi fue firmar unos papeles, firmar una autorización para que pudieran registrar su domicilio sin que él estuviera presente porque obviamente tenía esta rueda de prensa. Eso le hizo que se retrasase un poquito la reunión con su departamento jurídico y esta reunión que sí que tenía con los abogados del club y demás de cómo enfocar la declaración para, insisto, no cometer ningún error que lo pudiese aprovechar Kylian y Mbappé pues esto hizo que se demorase un poquito más su intervención. Ya lo habéis escuchado, él lo único que ha dicho es algo que ya sabíamos si es que la intervención fueron 30 segundos, fue acabar e irse. Kylian Mbappé tiene dos opciones, o renueva su contrato o abandonará el PSG en forma de venta este mismo verano. Además, Alkelaifi dijo que hay un límite, le dio dos semanas, dos semanas, diez días, dos semanas. Si Kylian Mbappé aquí no decide, la decisión está clara. Venta, si decide renovar, pues ampliarán el contrato del francés. Eso es lo único que hay ahora mismo, hoy, 6 de julio, y os van a salir más informaciones. De hecho, he visto ya por YouTube, aquí sabéis que en el canal hemos tratado poco el tema de Kylian Mbappé, quizá un vídeo cada cuatro o cinco días, pero sobre todo remarcando que no hay información nueva, que no está pasando nada o que si está pasando es muy difícil que alguien lo sepa. Porque ahora mismo creo yo que hay muy poca gente que pueda conseguir fuentes del Real Madrid, del entorno de Kylian Mbappé y del entorno del PSG. Como es muy difícil, por lo tanto, que sea muy difícil conseguir fuentes de las tres partes es muy difícil, a su vez, eso conlleva que la información que obtengas de una fuente sea muy difícil contrastarla. Porque lo que no puedes hacer es decir que tienes una información por parte del Madrid y eso explicarlo ya, como estoy viendo que, insisto, he visto 50.000 vídeos no reproducidos, por supuesto, pero sí que los he visto en YouTube, hablando del caso Kylian Mbappé. No hay más novedades. Si hay novedades, la próxima novedad yo creo que va a ser el jugador, creo que va a ser, creo que va a ser el jugador hablando y diciendo que se quiere ir porque creo yo que ahora mismo no tiene más solución Kylian Mbappé que, una, renovar el contrato, que es la que veo menos probable, no que no pueda suceder, sino la que veo con menos opciones que pase, y la otra es renunciar a parte del dinero que le dé el PSG. Sí que es cierto que a final de este mes el PSG ya le tiene que dar una suma importante por esa prima de fidelidad. Así que creo que esto se va a alargar un poquito, se va a alargar un poquito hasta final de mes, que cobre por lo menos esa parte, y el resto, que no todo, pues entre la prima de fichaje por el Real Madrid y el sueldo del Real Madrid, creo que se van a acercar al monto total que le debe el PSG. Aquí lo que quieren, o lo que nos están diciendo que todo el mundo quiere que pase, es que la cantidad de dinero que paga el Real Madrid sea directamente un traspaso. Sin más, que no haya más. Se le paga X dinero al PSG y se acaba como un fichaje normal y corriente. No, con todo lo que está pasando alrededor del jugador, que no es poco. Pero, ¿qué pasa también aquí? ¿Qué es lo que está sucediendo? Otra de las patitas que quizá no es determinante, pero sí que es importante, que el Real Madrid tiene los contratos ya cerrados de su gira por Estados Unidos, tiene los partidos cerrados, tiene el contrato cerrado, ya se sabe lo que el Madrid va a cobrar por cada uno de los entrenamientos, de los partidos, perdón, por cada uno de los eventos en Estados Unidos, y que ahora se sume a la gira de Estados Unidos. Kylian Mbappé, pues si se hubiera sumado antes, antes de firmar los contratos, seguramente el precio que hubiera cobrado el Real Madrid sería más elevado. Así que ahora tampoco tiene muchísimo sentido que Kylian Mbappé acuda a la gira americana. Así que creo yo que ahora mismo el tiempo juega a favor de Kylian Mbappé y del Real Madrid, porque cuanto más tarde mejor. Si lo pueden hacer más o menos cuando empiece agosto, que el Real Madrid ya estará llegando a España, de hecho el último partido creo que es contra la Juventus, si no me equivoco, el día 2 de agosto. Si Kylian Mbappé se incorpora a los entrenamientos del Real Madrid, yo creo, insisto, porque también sabéis que soy de la opinión que creo que viene, pues creo que cuando Kylian Mbappé se va a incorporar a los entrenamientos del Real Madrid, va a ser una vez el equipo de Ancelotti ya esté en tierras españolas. Y ahora para cerrar el vídeo quería comentar, nada, dos frases un poquito, dos líneas, dos ideas, de lo que está sucediendo o de cómo se han revelado o cómo ha sentado al aficionado culé el fichaje de Arda Guller. Solo voy a decir que, bueno, lo hemos dicho muchas veces, hay algunos que no tienen la EGB o la E son su defecto, y ahora ya están hablando, si antes decían, hace tres días, hace tres días, decían que Arda Guller le iba a costar al Barça 17 millones y punto, esta cifra os recuerda algo, ¿verdad? Pues solo le iba a costar eso. Ahora que parece ser, parece ser, están diciendo que hoy se podría hacer oficial el fichaje de Arda Guller por el Real Madrid y tener lugar mañana la presentación, pues nos están vendiendo, no solo que Arda Guller le ha costado al Madrid 20 millones, sino que además 10 serían en variables y otros 20 la prima de fichaje al padre. Hay que recordar aquí a los, estos sin EGB, sin eso y demás, que la FIFA ya reguló las comisiones a los agentes y no puede ser más del 10%. Es decir, como mucho, contando las variables del traspaso, la comisión podría ser de 3 millones, en ningún caso 20. Así que, como ya comentaba Mario Cortegana en The Athletic, la suma total del fichaje no va a pasar los 30 millones. Y ahora, todos los aficionados del Barça, podéis seguir rabiando, podéis seguir sacando veneno por vuestra boca y espuma y todo lo que queráis, que no, que Arda Guller no va a costar 50 millones, ya sea aunque suméis, aunque suméis el salario del jugador de todos los años de contrato. Ya podéis hacer lo que queráis, que no, que el jugador no ha costado 50 millones. Y para acabar, para Fabrizio Romano, que ya lo hemos comentado alguna vez, hay fichajes del Barça que ni se sabe lo que cobran, ni se sabe la duración del contrato, ni se sabe la prima de fichaje, ni se sabe cuánto le paga el Barça al club. Ahora, como ya pudimos ver ayer, en el fichaje de Arda Guller, ha metido hasta las tasas que va a pagar el Madrid por el fichaje. En Turquía, en España y donde sea. Ese ahora descubierto por todos, llamado BAT. Ahora. Pero luego no sabemos ni cuánto va a cobrar Gundogan, ni cuánto va a cobrar Íñigo Martínez, ni cuánto paga el Barça por los jugadores que llegan gratis. Jugadores que, por cierto, reconoció ayer Xavi, que todavía no pueden ser inscritos. Que hasta que no haya ventas, hasta que no haya más salidas, de momento Íñigo Martínez y Gundogan, de momento, insisto, hasta que no haya salidas, no pueden ser inscritos. Así que así está el panorama. Pero seguid vendiendo de que Arda Guller, 50 millones y que vosotros sois los pobrecitos que no podéis luchar contra los clubes que se gastan eso en un fichaje. Os recuerdo que mientras que el Madrid pagaba 45 por Rodrigo, aunque los pago varios años, y los 45,50 por Vinicius, el Barça estaba pagando 150 por Dembélé y 160 por Coutinho. Información. Así que nada, ya nos vemos mañana en el siguiente vídeo que veremos si es hablando o no de la presentación de Arda Guller. ¡Que vaya bien! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!